Buen día mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más y el día de hoy me estoy despertando. Déjenme les cuento que esta semana, bueno en verdad ya he faltado al gym dos veces, ¿recuerdan cuando les conté? En el otro video y bueno pues hoy, déjenme les explico por qué. Anoche Joshua fue al supermercado a comprar leche para Valentina y cosas que faltaban. El punto es que le trajo una galleta de chocolate y yo creo que eso puso a Valentina a millón. Ella se salía de su cama, iba a la habitación de nosotros como a las 3 de la mañana y tenía como una charlatanería metida. Ella ya estaba como imperactiva. Se iba a hacer la noche interenizo hasta que tuve que pelearle y ahí ya como que se quedó tranquila en su cuna porque ella no suele hacer eso. Parece que la galletita la puso a millón, tenía mucho, mucho chocolate y era bien tarde cuando se la comió. Y bueno pues yo no tenía ánimo de despertarme porque me quedé en la cámara mirándola, que se estuviera tranquila en su cuna y que no se saliera. Y duré como una hora ahí mirándola a las 4 de la mañana, me vienen de una de las 5 y pico o algo así. El punto es que no fui al gym por esa razón. Y ahora bajé a buscar mi comida y me llegó este paquetito también que pedí en H&M, lo vamos a destapar juntos. Pero déjenme les doy un update de todo lo que está pasando. Quiero también darles las gracias por todo el apoyo que me están dando en... Ay, que también te siente yo. Me lo puse para... para bajar. En el video donde les conté. Y quiero decirles que al final de cuentas son pérdidas materiales. Y que lo material siempre, siempre se recupera. Pero también creo que todos ustedes han entendido perfectamente la impotencia que tengo, porque todavía no se ha resuelto, que tengo por eso. Y es porque venga una persona de la nada y se lleve todo tu trabajo. Así, trabajo que cuesta mucho trabajo, valga la redundancia. Entonces, gracias de verdad por todo el apoyo que me dieron en ese video, por todos los comentarios demasiado bonitos. Y por personas que han estado orando por que se resuelva. Y al final también les digo algo. Son cosas materiales, lo material siempre se recupera. Gracias por haber entendido que más que lo material es como yo me sentía. Y por apoyarme entonces en ese momento. De verdad que no tengo palabras para agradecerles. Y bueno, pues hoy es viernes. El caso sigue sin resolverse. Llamé al banco. Yo no sé si yo les conté eso en el otro video. El pago por fin se posteó. O sea, como que dejó de estar pendiente. Y cuando deja de estar pendiente es ahí donde puede el banco como hacer algo. Y nada, lo que hicimos fue una reclamación. Yo no sé si yo les conté. Pero el fraude lo hicieron en algo de auto. Como un accesorio. Compraron un accesorio muy caro de auto. Entonces yo le dije a ellos que nada, que tenían que revisar. Que tenían que averiguar. Ahora me dicen que no fue en persona. Ahora supuestamente fue por internet. Y nada, no se sabe absolutamente nada de lo que está pasando todavía. No me han dado ningún crédito. Mi cuenta sigue en negativo. Decidí que voy a utilizar mis tarjetas personales para seguir el trabajo. Porque yo no puedo permitir que vengan a una gente de la nada y pare todo mi trabajo. Y bueno, ese es el update. No quiero hablar de cosas negativas. Pero siento que debo de darle un update. Y contarles cómo vaya sucediendo todo. Porque bueno, ya les conté cómo empezó. No puedo ahora simplemente desaparecerme. Y bueno, eso es todo lo que ha pasado en ese tema. Por otro lado, les cuento, hablemos de mi cabello. Que fui a cortarme el pelo hace como una semana. Yo me desperté, pero el pelo amaneció horrible. Ustedes saben como sin forma. Bien horrible. Y me acabo de despertar. Por eso está así. Pero yo fui a cortarme el pelo hace como... No, hace como dos semanas y ya. Y mi pelo, oh my goodness, está creciendo demasiado rápido. Estaba hablando con mi peluquero. Y me dijo de que I want you con el cabello más corto. Y yo estaba de que yo también quiero. Así que voy a ir a cortármelo un poquito más. También tengo que contarles que cuando fui allá hace dos semanas. Intentamos cambiarme el color del pelo. Nunca di eso por ningún lado. Pero es que fue todo un fracaso. Resulta que yo toda la vida he utilizado color negro en el pelo. Tinte. Pintura negra. Y siempre me la he dado en mi casa. Porque siento que me queda bien. Es más económico. Y siempre me la he dado en mi casa. Y cuando te la das en tu casa. Incluso es más difícil de sacar que la que te dan en el salón. Y yo antes me daba hasta un negro azulado. El más negro de todos. Ya no me doy ese. El punto es que... No sé si por aquí se puede ver que hay un mechón todavía que quedó claro. Y me aclararon varios como pedacitos de pelo. Porque básicamente era una prueba. La prueba fracasó. Porque el pelo me quedó como anaranjado. Y cuando yo vi eso. Yo le dije. Mira. No, 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 no. Yo no quiero eso. Quítame eso. Ese día me dieron un color oscuro. Y prometí que no me iba a dar más color. Pero entonces mi cabello ya está acostumbrado a el color que me doy. Así que tengo que ir al salón para que me den como un glade. Creo que se llama. Como un baño de brillo. Eso vendría siendo como un celofen, señor. Un celofen de brillo. Lo que pasa es que aquí le ponen mucho nombre fino y raro. Estas cosas. Pero básicamente eso es lo que me van a dar. Para que el pelo como que sienta que fue un tinte. Pero no fue un tinte. Porque quiero cambiarme el color de pelo en el futuro. Tengo algunas fotitos de como me quedó el pelo. Hace dos semanas atrás. Se las voy a poner. No en este video. Cuando hablemos mejor del tema. Les muestro toda esa foto. No la ha visto nadie, 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 nadie. Utilicé filtro en mis historias. El día que dure con el pelo así. Y no la ha visto nadie. Pero se lo enseño más adelante. El punto es que tengo que ir para que me den el color. La cosa transparente esa de brillo. Y que me corten un poquito más el cabello. Y bueno, ese es el update de pelo. Por otro lado, me quité el esmalte. Me iba a pintar ahora. Estaba pensando si ir a hacerme las uñas. Pero tampoco he contado eso. Pero ahora soy alérgica al gel. Eso es otro cuento que tengo que hacerle más para adelante. Porque siento que mucha gente también puede ser alérgica al gel. Y ni siquiera lo sabe. Yo no lo sabía. Mis uñas se destruyeron. Pasé muchísimas cosas. Tuve que tomar muchísimo medicamento. Les cuento esa historia después. Para que estén enterados de todo lo que está pasando. Y nada. Déjenme ahora. Vamos a destapar este paquetito. Y también a comer. Oh my God. Tengo hambre. Yo hoy estoy esperando. Estaba esperando ese paquetito. Más otro de Sara. Déjenme ver si es. Eso es lo que está llegando a mi correo. No. Sara supuestamente viene hoy. Si no viene hoy. Llega el lunes. Pero quiero que llegue hoy. Porque mañana vamos para el mall. Si. Vamos ustedes. Y voy yo. Y si no me sirve lo de Sara. Mañana mismo lo devolvería. Pero bueno. Esperemos que llegue a tiempo. Déjenme. Los voy a acomodar por aquí. Ok. Ahí. Ahí. Están cómodos. Aquí hay un reguero. Las cosas de Valentina. Valentina tiene un scooter. Y quería tener obligatoriamente su muñeca agarrada de ahí. Y Joshua. Le da todo el gusto. No sé ni cómo la pegó. Vamos ahora a destapar esto. ¿Quién me manda esto también? No se va a tocar. Aquí está la cajita. Con lo que me llegó. Le pedí. Yo ni me acuerdo ya lo que yo pedí bien. Eran cositas porque había un especial. Y yo dije ok. Déjenme aprovechar. Oh my goodness. Miren que belleza. Le pedí. Este traje de baño. A Valentina. Le voy a dar todos los links de las cosas. Allí debajo. Pero me gustó demasiado el color. Esto es de H&M. Ustedes lo saben. Y este es para niños de 3T. O sea 3 años. Porque Valentina ya tiene 2 años y pico. Entonces uno de dos le iba a quedar como chiquito. Y este le va a quedar perfecto. Y me encantó el color. Estoy muy entre esos colores. Hace ya un tiempo. Por otro lado. Está muy bien. Para la Vale. Don't fuck. O sea. Esto es un plato de vidrio. Perdón. La palabra. Pero bueno. Le compré este plato a Valentina. No tenía idea de que esto fuera de vidrio. Porque yo no le doy nada de vidrio a Valentina. Porque a Valentina todo lo extraña. Y me va a dar miedo que lo rompa. Miren que bonito está. Pero. Es de cristal. ¿Ustedes hacen un plato de cristal para un bebé? No me encuentro. Y. Por otro lado. Saben que ya viene primavera. Y Valentina no tiene como chores. Y le van a quedar gigante por lo que veo. Y que se. Esto está size 3. Pero está muy grande. Miren. Todo esto por 24 dólares. Se lo voy a probar. Si no le queda. Lamentablemente lo voy a tener que devolver. Porque son demasiados chores. Y están demasiado grandes. El precio está súper bueno. Pero. Tan grande. Y. Por otro lado. Me pedí un t-shirt. Blanco. Para mí. Es que. Esto. Esto se desbarata. O sea. Tú te lo pones un día. Y ya se ensucia. Y ya se fue. Este es size M. Porque me gusta que sea. Oversight. Está un poco grande. En verdad. También. Yo no sabía que H&M corría tan grande. También me pedí. Este pantalón. Es un básico. Y son súper cómodos. Me lo voy a probar ahora. También me pedí otro más. En negro. Como. Que me sirva. Este vendría siendo ya. O sea. A mí me gustó esta partecita de acá. Como con. Este poquito. Y viene ancho abajo también. Y ya por último. Que no fueron muchas cosas. Me pedí un florero. Para la casa. Ah. No les he contado eso. Se lo voy a contar más adelante. Esto es como un. Muy clásico de H&M. Miren acá. Miren que belleza. Va súper bien. Con el estilo que tengo aquí en la casa. Y me gustó bastante. Para ponerle unas pampas aquí. O una florecita así de estas. Que son chiquitas. No sé. Está demasiado bonito. Déjenme. Déjenme. Volverlos. Y por otro lado. Me voy yo a bañar también. Voy a sacar a Valentina. Vamos a comer algo. Y me voy yo a bañar. Porque. Vamos para el supermercado. Tengo que contar. Les cuento eso ahorita. Cuando me tome. Cuando me bañe. Me arregle un poquito. También que tome confianza. Pero ya tengo. ¿Cuántos días? Saliendo como una bendita loca por aquí. Hoy tengo ganas. Como de ponerme una ropita. Ya. Voy a estrenar uno de los pantalones. Que llegaron. Y nada. Voy a calentar mi comida. Pues esta es la comida que me tocó hoy. Yo estoy en un plan de comida. Que me mandan la comida de lunes a viernes. Todos los días. Comida fresca. Vienen a mi casa. Y me la dejan en recepción. Y hoy toca. Salmón al grill. Con puré de yuca. Suena bien. Suena prometedor. Esta no es la idea que tengo para. Para el florero. Pero básicamente. Así quedo ahora. Con estas flores. Son reales. Que tengo. Le voy a poner unas pampas. Pero. Por el momento. Siento que quedó bien bonito. Ya encendí mi veloncito. Le pasé un poco el swapper a esto. Prendí el aire. Afuera está frizándose. Pero aquí adentro. El sol. Hace que haga mucho calor. Y nada. Me gustó mucho el florero. Aprovechen todo este view. Porque. Les cuento. Después. Lo que vamos a hacer. Creo que ya con esto. Mucha gente sospecha. Si es así. Coméntenmelo allí debajo. Señores. Ya me voy. Miren. Quiero mostrarles. El outfit. Me puse el pantalón que me llegó. Es este. No se nota ninguna división. Porque me entreé. Esta bolsa por dentro. Y cuando salgo con Valentina. Una cartera grande. Estos tenis. Que me gustan mucho. Me amare el pelo así. Porque. Mi pelo está demasiado largo. No me gusta como se ve. Se me va siempre para la cara. Y todo. Y nada. Vamos a ir a comer primero. Porque no hemos comido nada. Mi amiga ya llegó. Vamos. Vale. Ella y yo. Y hoy está la temperatura. A 35. Pero afuera se siente. A 25. Así que. Miren el pantalón. Por cierto. Ven. Que no llega hasta abajo. Hay que abrigarse bien. Señores. Vinimos ya a comer. Vinimos a Pancake Factory. Esto es un lugar. Engordantemente. Mente gordo. O sea. Ellos venden este tipo de cosas aquí. Pancake. Miren lo que nosotros pedimos. Unos pancakes con helado. Y Oreo cream. Entonces. Ahora pedimos. Pollo quinto. Para empezar. Y luego pedimos. Este es el. Thank you. Y. Hoy estamos. Por tirar a casa por la ventana. Comer lo que queramos. No hay dieta. Señores. Este es el lugar más engordante. De la bolita de niños. Uuu. Miren todas las caras que se tienen. Y esto es. On your wings. ¿Verdad que así que era? Toma. I know you love it. Ay no, 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 no. Se acabó de llegar el pancake. Le voy a describir. Estos son pedacitos de Oreo. Con azul. Estos son Oreo fritas. Helado. A mí se me rica el hambre de comer. Let's go. Para la parte buena. Hoy que entramos al supermercado. Por fin. De aquí. A comprar un café. Y nos vamos para la casa. Mi amiga está muy cansada. Y realmente yo lo que vine fue a comprar. Buscar. Y cosas así. Así que. Vengo a buscar esto. No voy a bloquear mucho aquí. Y abramos la hora. Ok. Ya llegamos. Mi amiga se quedó en la entrada. Con las fundas y Valentina. Y yo. Estaba parqueándome. Está muy frío hoy. Y. Entramos a comprar un cafecito. Y ya por fin. Son como las 6 de la tarde creo. Casi las 7. Por fin para la casa. Ya. Está muy tranquila. Y ya sacaron. A despachar unos paquetes. De unas ventas que se hicieron ayer. Antes de ayer. En reversible. Esta cámara se está dañando. Señores. Acabo de hacer la receta viral de TikTok. Como pueden ver. Esto fue la cena de hoy. Y he obtenido un mal feedback. ¿Qué tú pensaste de la receta? ¿Te gustó? No estuvo buena. Dime que te gustó. A la negra que le gustó fue a ella. Y no se la cambió completa. Y. ¿Qué? Ven en verdad a todo el mundo. Lloro. Ya llegamos al borde. Pero hay demasiado gente. Yo me quedo de aquí. Señores. Hoy ha sido el peor día para venir al mall. Porque me duele demasiado la cabeza. Y para el colmo. Me puse estos tenis. Que me han hecho. La ampolla de mi vida. Está. Una ampolla gigante. Y. No. Estamos sentados aquí. Porque me dolen mucho los pies. Hay demasiada gente. Y. El dolor de cabeza es tan grande. Como que no puedo abrir los ojos. Ven. Ven aquí para la casa. No. Vamos para la casa. Sí. ¿Sí? Sí. Mi suegra nunca en la vida se ha maquillado. Y hoy la convencí de que se comprara un corrector. Es igual. Sí. Mira que linda tú te ves. Un corrector y un lápiz de ceja. Lo único que ella va a hacer. Ella siempre se pone pinta labios. Sin ponerse nada en la cara. Y bueno. Bueno el día de hoy la estoy entrando en el mundo de maquillaje. Sí. Mamá. Mi abuela tiene un multico de maquillaje libre de preparación. ¿Sí? Te pusiste mucho. Señores. Hora de decir adiós. Este video está quedando demasiado largo. Y ya hoy es domingo. Estamos cambiados. Ay. Porque nos vamos. Los domingos son los días libres de Wifi. Y siempre hacemos algo en la ciudad. Así que. No sé si les vaya a grabar un video hoy. Si no. Bueno. Pues hasta aquí llegó este. Gracias por mirar. No olviden suscribirse. Regalame un like. Y comentarme allí debajo. Lo que quieran. Gracias por ver el video.